¿Qué pasa, ya? ¿Qué pasa? ¿Vanero? 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 No, no Ok, ya vete allá ¡No, Daisy! ¡Daisy! ¡Daisy! ¡No, Daisy! Vete allá Aguéntate ¡Daisy! 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 la casita de mi perro no Daisy, no Daisy para allá, a dormirte, no, para allá, para allá, Daisy, para allá no Daisy, no Daisy, me sucias, Daisy, no, ok, ok, ya, ya ah 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 mi arbolito mi arbolito